¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy no estoy con tus libros caminando Y lo perito de comer más por el llena de mi amor Tú sonríes sin pensar que ya alivinarte Solo porque estoy sufriendo por el llena de mi amor Y lo perito de comer más por el llena de mi amor Por el llenar, por el llenar, por el llenar Por el llenar, por el llenar, por el llenar Por el llenar, por el llenar, por el llenar Por el llenar, por el llenar, por el llenar Por el llenar, por el llenar, por el llenar Por el llenar, por el llenar, por el llenar Por el llenar, por el llenar, por el llenar Por el llenar, por el llenar, por el llenar Por el llenar, por el llenar, por el llenar Por el llenar, por el llenar, por el llenar Por el llenar, por el llenar, por el llenar Un abrazo, un abrazo Hoy pienso con tus hijos caminando Mi mujerita de conozco con su tierra de mi amor Un sorrir, si no es pequeño al final Solo por ti estoy sufriendo, porque ahora me llamo Me llamo la noche No me quiera mi de conozco con su tierra No me quiera elegir el could sin Con la cara, con la escala Con la cara, con la escala Con la cara no sea tan poqueta Con la cara me sigue que sí Con la cara, con la escala Con la cara, con la escala Con la cara no sea tan poqueta Con la cara me sigue que sí Con la cara, con la escala 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 Con la escala, con la escala